Ahí va la pelota para Leo Messi, el balón para Xavi, la frontal disparó Casillas. Primera oportunidad del partido de Barcelona con el disparo de Xavi. Que atrapa, se mueve el toque, cambia el juego. La pelota llega a Xavi, se ha metido en riem fuera de juego. No, Leo Messi que ataca por el pico del área. Atención Marcelo, la frontal, balón para el Madrid. Intenta controlar la pelota, lo hace Xavi para el Barça. Para Robben, a Vidal ahora presionándole muy cerquita. Juega Xavi, presión de Raúl, entrega en corto. Juega Xavi, ya sube por la banda Dani Alves. La juego, ruge el Bernabéu para Animal. Viene en corto Xavi, recibe con él las balón. Aunque va a llegar Xavi para controlar la pelota. Xavi que va a poner el centro de nuevo. Amaga con el recorte sobre Algen Robben, está buscando asociársela. Puede Sergio Ramos, Tureya ya, Iniesta para Xavi. Xavi para Tureya, sobre Carles Puyol. Pelota que llega a Xavi, Xavi contra Raúl. Resiste que te manda lo en largo. Para Xavi por dentro, viene el as a presionarle. La pelota para Tureya. Vierta espera a Xavi que recibe. Sube por la banda Vidal el desmarque de Henry, fuera de juego. Levantó el balón para Leo, en la frontal jugando con Xavi. Xavi la abre, atención para Henry. Henry aventa el Madrid. Pide la pelota a Xavi. Xavi caracoleando y conduciendo el balón en la... Que entrega por dentro para Xavi. Atención al despliegue del Barça. Ha superado la primera línea de presión. Xavi entrega para Henry. Henry va a encararse. Atención a la falta que tiene su peligro. Si fuera hockey, ya saben. Piqué la pelea. Valor al segundo palo. Puyol. Puyol acaba de poner por delante en el marcador al fútbol. Y por debajo en el marcador. Arriba. Va a recibir Higuaín. Ahí la pierde. El rechazo. Y está jugando por dentro. Entrega a Turella ya para Xavi. Xavi que da la vuelta. Va a abrir. Entrega sobre el Barça. Pero esto no es donde reside el resultado, Carlos. El Barça parece crecer en los últimos minutos. Lado Alves. El balón llega por dentro para Xavi. Recorta y le da la vuelta a Fabio Cannavaro. Por delante de ahí va la pulguita. Toca sobre Xavi. Por la frontal buscando el desmarque de Toh. Toh dentro del área. La coloca para el disparo. Casillas córner. El balón a Turella ya la deja correr. Xavi se va de Gago. Se abre para ofrecerse Toh. Arranca por dentro. Toca para Xavi. Aguanta Casillas y para el que podía ser el tercero del Barça. Bueno, ya Casillas ha parado alguno otro. Es que no viene con complejos. Y marca goles, Carlos. Ha sido así toda la temporada. Sumando sus puntos. Quizás no ofreciendo. Juega Leo por delante de Gago. Entrega para Xavi. Xavi. Esto es fuera de juego. Xavi aguantando. Mete para Leo. Leo la engancha. Pero con dificultades. Piqué entregando para Xavi. Xavi por delante. Las la pierde. Atención a Messi. Messi que encara. Messi. Gol. Carlos. Perdiendo 1-0. Pero con el viento en contra. Una clase de fuerza en su corazón para volverse. Atención a Miento. Toca atrás para Piqué. Piqué para Xavi. Corta Metz. La sacó Piqué. Xavi contra Marcelo. Aguanta Xavi. Se desdobla Dani. Ha llevado la pega. Iniesta. Tocando ahí sobre Fernando Gago. Se asocia con Xavi. Se desmarca Henry por la banda. Xavi incorpora a Vidal. A Vidal. Juega Piqué sobre Xavi. Xavi entrega el balón para Andrés Iniesta. La saca para Henry. Henry para Xavi. Xavi. Puyol. La pelota que llega para Xavi. La pide por dentro Leo Messi. Apertura la banda para Vidal. Padrino llega. Juega el balón Xavi. Xavi cambia para Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Toca Messi. Juega para Xavi. Puede abrir para Henry. Xavi. Ya. Dicho eso, si no llegan a tiempo y serán vencidos con el pase tras suyo. Devuelve a Andrés. Juega Messi. Ahí va Xavi. Se frena de nuevo. La saca perfecta para Andrés Raúl. Dani Alves que corta y entrega el balón. A Xavi. Xavi mete al centro mal. Ha cortado la pelota a Xavi. Ha costado a Xavi. Xavi tiene encima al as. Va a llegar la segunda línea de Pollo. Qué jornada. Pelota para Xavi. Xavi. Le van a quitar. Le van a tener que quitar sí o sí. Juega largo Henry. El pase de Xavi. Se pasa ya. Es que Madrid está roto. Elius necesita un gol solo para recuperar su estado. El abismo. Pelota para Xavi. Era mucho más claro Carlos. El 1-4. ¿Qué? De los hombres de Juan de Ramos. Xavi. Ture aparece con la pelota Xavi. Con él está Iniesta. Baja el balón a la banda. Golpe. El Madrid con una defensa tremendamente adelantada. El balón para Henry. No hay fuera de juego. Henry. Henry. Baja el balón para presionar y el espacio lo aprovecha Henry con un toque. Su. No hay fuera de juego. Pero cada vez que Madrid parece sacar la cabeza. Saca la cabeza. Marc. Se la lleva esto. Juega Xavi. Pero está tomando muchísimo. Xavi. Xavi tiene a Iniesta. Iniesta que recibe. Lo que tiene delante que es un tornado. No se rinde. Juega la pelota. Ganar en el Berrabeo y ganar con autoridad. Juega Xavi. Xavi para la realidad de Geinze. Bueno, pues resulta que va y pone a Messi delantero centro y al que le pone... Pelota para el Barcelona. Juega Xavi. El balón por dentro para Xavi. Xavi lo saca para Samuel. Adornándose diría yo. Entrega el balón para Xavi. Juega Xavi. Sergio Ramos. Se asocia atrás con su compañero de fatiga. Puyol. Toca de cabeza a Iniesta. Un toque. De qué manera la saca Keita. Xavi. Iniesta. Iniesta. Xavi ya corre. Eto'o se sobra el Barcelona. Se sobra Andrés Iniesta. Se la lleva Tureya ya. Juega sobre Xavi. Parece que está prohibido darle velona a Xavi. Se metió por delante Metzelder. Va a llegar sin embargo Xavi. La esconde Xavi. Entre tantos. Se lleva el balón. Se cerraron la pelota. Es de Eto'o. Eto'o para Xavi. La puede perder. No. El resto de sus compañeros no han marcado un gol y han dado otro. O sea que yo no le pondría hoy en el capítulo. Pero este es el Real Madrid y después de lo de Getafe, que lo vivimos aquí en el Berro. Juegaín. Intenta aguantar la Van der Bar. Recupera la pelota al Barça. Yo creo que se ha protestado por los jugadores. Atención a Xavi. La frontal del área. Xavi recortando. La mete perfecta. Lionel Messi. Lionel Messi. Es que es poesía. Es que juega a un fútbol tan poético. Tan brin. Mejor equipo del mundo. Es un espectáculo auténtico. Y es el que tiene los hilos del partido y del Real Madrid. Va a perder la saca definitivamente Samuel Eto'o que ayuda en defensa. Esto también es un signo del Barça. En esa jugada Eto'o. Samuel tocando para Xavi. Recorta otra vez dejando completamente fuera del partido a Gago. Sacando por delante Dani Alves pero la regala. Se la lleva Xavi. Xavi la juega para Piqué. Pelota para Xavi. El Barça se sigue sobrando. La está pidiendo Boyan en la esquina. Boyan que recibe. No está en sus manos de momento pero yo creo que han ganado algo más que un trofeo. Es el respeto del mundo del fútbol. Boyan para Xavi. La deja mala ola de tacón. Juega para Xavi por dentro. Xavi va a jugar con Eto'o. Dispara Eto'o. Buscó en el terreno del juego porque es que enfrente ha tenido tal superioridad que prácticamente no ha tenido opción. Ahí está. Ahí está para Xavi. Xavi atrás. Balón que le cae. Apto para Vidal. A Vidal en corto para Keita. Keita juega con Xavi. Xavi por el centro. Atención que vienen cuatro en el ataque. Apertura para Sampano. Dos, seis. Y han podido ser cualquier...